El hospital de la mujer del Pereira Rosel Este centro hospitalario de Pereira Rosel tiene el equipamiento tanto en incubadoras, monitores y ventiladores como no hay en ningún otro lugar, ni público ni privado El hospital de la mujer cuenta con un área específica para la atención de las mamás y sus bebés. El área de maternidad también cuenta con la atención para los familiares de los pacientes Todos los días nacen decenas de bebés en este hospital y tuvimos la oportunidad de presenciar un parto ¿Cuáles son las funciones que cumple el hospital de la mujer? La asistencia de la mujer en la etapa del embarazo, sobre todo los embarazos de alto riesgo que son los que se controlan acá y el ingreso durante el trabajo de parto a parto y puerperio La asistencia de los recién nacidos con patología que ingresa a nuestro servicio aproximadamente un 12% de los niños por alguna razón que nacen tienen que ingresar y después todo lo que se refiere al aspecto ginecológico de la mujer ¿verdad? controles ginecológicos patologías ginecológicas que requieran intervenciones quirúrgicas eso es lo que envuelve el trabajo del hospital de la mujer en líneas generales Como siempre decimos en torno a una mujer embarazada todo está bien y estamos todos preparados para que los resultados sean los mejores la sociedad, la familia ese núcleo familiar pero también en el control y en el seguimiento del embarazo es muy dinámico y de un momento a otro es cuando pueden pasar las cosas que por suerte son en la minoría de los casos pero para eso es para lo que uno tiene que estar preparado y en ese dinamismo es que se mueve el hospital de la mujer sobre todo el sector más móvil en cuanto a movilidad propiamente dicha de pacientes pero también en la evolución de cada caso en particular es el sector de la maternidad del hospital de la mujer donde el transitar de mujeres embarazadas con patologías y sin patologías acordémonos que estamos en particular controlando por suerte la mayoría de las veces mujeres sanas que están transitando una parte de su vida reproductiva en la cual nosotros lo que hacemos básicamente es acompañar y controlar para que no haya complicaciones entonces en ese dinamismo nos movemos diariamente acá uno llega en la mañana y no sabe cómo termina la noche el día y en qué tema estamos es un centro de referencia nacional o sea vienen pacientes de todo Uruguay con casos complejos a esta maternidad y además tiene la particularidad que trabajamos en conjunto facultad con ACE por lo tanto hacemos asistencia y docencia al mismo momento tiene además la particularidad que asistimos a una de las poblaciones más vulnerables de nuestro país la población más necesitada más vulnerable de todo el Uruguay terminan muchas veces a nuestra matamidad ¿Primero dejaste al papá? No, segundo. ¿Entonces estás menos nervioso? Sí, menos nervios. ¿La primera vez cómo fue? Y la primera vez sí, fue unos nervios sí, bárbaros pero ahora no es tanto El hecho del ambiente que encontrás acá y la tensión que tenés es algo que también te ayuda a bajar un poco el nervio? Sí, la tensión bien por ahora al menos las dos veces que vine bien, bien de bien siempre ¿Sabés qué es lo que están esperando? Sí, una nena. ¿Otra nena más? Sí. Bien, ¿ya tenían nombre y ya está todo decidido? Sí, una serena. ¿Pedieron algún pronóstico dentro de cuánto puede entrar en el trabajo de parto tu señora? No, eso no. ¿Solo esperar? Solo esperar a que la dilatación suba y está. ¿Estás hecho un experto ya en el tema? Sí. Y sí. ¿Te cae algún paciente, algún caso que de pronto no ha tenido controles? Porque bueno, por falta, por una falta de cultura de lo que tiene que ver con los controles durante el embarazo aquí, este lugar. Por lo que yo te decía que es una maternidad donde asistimos a la población más vulnerable y de los estratos económicos más bajos justamente llegan muchas mujeres. Creo que es la maternidad donde tenemos mayor cantidad de casos de embarazos sin control. ¿Hay algún porcentaje que se maneje de los resultados de estos embarazos sin control? Sí, por ser una maternidad que tiene alto índice de embarazos sin control también encontramos, por ejemplo, un mayor índice de prematurez o de alteraciones del crecimiento intrauterino como restricción del crecimiento intrauterino en esta población. ¿Cuántas personas están trabajando actualmente aquí? Sí, actualmente solamente en la atención en preparto habrá unas 30 personas trabajando entre ginecólogos, parteras, residentes que son médicos ya recibidos en formación, estudiantes de parteras, las nurses a cargo de los diferentes sectores, personal de enfermería, neonatólogos y de servicio de apoyo tanto de psicología médica, salud mental, muy importante como los asistentes sociales. Eso sin contar el resto de la maternidad que en este momento hay médicos y parteras trabajando en las otras 8 salas que tenemos una de las cuales es la sala de adolescente y además en la emergencia que tenemos otro equipo con 2 ginecólogos parteras y estudiantes de residentes y en la unidad de diagnóstico prenatal que hacen ecografía. En total más de 100 personas trabajan diariamente solamente en el área de maternidad de este hospital en 6 turnos, ¿verdad? A eso se le suma todo el personal de apoyo que va rotando permanentemente. Sé que esto no tiene una respuesta exacta pero en un promedio de cuántos partos estamos diariamente aquí. Bueno, nosotros estamos ahora en unos 8.000 partos anuales, ¿verdad? Lo cual da más o menos unos 24, 25 partos por día. Es la maternidad más grande del país. Siempre decimos uno de cada seis uruguayos uruguayas nacen en Pereira Rosel y por lo tanto cualquier política o cualquier acción de salud materno, perinatal que se establezca en la maternidad impacta en los números del país que es un país tan chico. Y sigue siendo una de las maternidades más grandes de América Latina porque la tendencia es a achicar las maternidades. La Pereira Rosel está en un número estable, más o menos de 8.000, que creemos que es un número manejable y no tenemos que plantearnos como objetivo disminuir, pero sí lo que estamos intentando hacer es cambiar los procesos asistenciales para mejorar la calidad de atención a las mujeres que se detienen aquí y a los recién nacidos en base a personalizar la atención que es el gran déficit que todavía seguimos teniendo y la seguridad de la atención. Una de las cosas que podemos decir a pesar de que tenemos ese número de nacimientos es el índice de cesáreas que tenemos que es alrededor del 25%. ¿Por qué tenemos un índice de cesárea tan bajo en relación al índice nacional? Son varias las condicionantes. Acabamos, ahora acabamos de inaugurar un nuevo bloc obstétrico neonatal ya que eso permite que frente a una emergencia inmediatamente la paciente está en bloc. El equipo obstétrico neonatal y de anestesista está en el hospital las 24 horas del día lo cual también garantiza que no haya que esperar a que venga alguien de afuera y eso hace que todo se haga con mucho más expertise. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es importante tener un índice bajo de cesáreas pero también es importante el resultado neonatal y el resultado materno, ¿verdad? Por eso no alcanza con tener números bajos sino es la calidad de los resultados que tenemos. Acabamos de asistir a un parte de la ciudad o como se denomina aquí extra hospitalario. Esto quiere decir que este niño nació en una policlínica externa al Pereira en el taxi o en un patrullero, por ejemplo. Lo traen aquí para internarlo y aquí es atendido. Por un tema de atención es imposible evitar escuchar que están de obra, por ejemplo. Bueno, sí. Acá lo que estamos ahora es un proceso que yo diría dramático de transformación del paradigma de atención en el cual estamos haciendo todo lo posible para personalizar la atención hayan espacios más pequeños para la atención individualizada de los pacientes. Hay una continuidad asistencial en este piso donde estamos es donde se produce el nacimiento ya sea por parto normal, por parto que tenga que precisar alguna ayuda o por cesárea. Acá se ven a los recién nacidos. Acá se ven a las mujeres y se atienden cuando tienen complicaciones y a los recién nacidos. Y eso lleva un cambio de la institución globalmente en mejora de los usuarios. ¿Cuántas pacientes tenés acá ahora en este momento? En este momento tenemos acá adelante 6 salas de nacer que es donde harían su periodo expulsivo el trabajo de parto avanzado del periodo expulsivo y en el fondo tenemos 16 camas de internación, preparto, inducciones. ¿Está todo lleno? No, hoy por suerte tenemos 3 camas libres en este momento. Muy bien. Pero en las camas es un problema de todos los días. ¿Sí? Sí. Porque muchas veces no hay cama entonces tenemos pacientes esperando en emergencia tratamos de liberar camas de alguna forma u otra pasando a otras salas de internación de crónicos. Lo que habitualmente hacemos es después que nacen los niños se quedan dos horas con las madres en las salitas de nacer y muchas veces ese tiempo no se puede respetar justamente por la necesidad de camas. ¿Cómo es trabajar con prácticamente una niña que está, vamos a decir, que se ha salteado una etapa de su vida para pasar a ser madre? Eso genera siempre sentimientos encontrados. Yo tengo dos hijos, tengo una hija mujer y un hijo varón y cuando, obviamente que cuando trabajo con ellos, cuando trabajo con adolescentes no puedo dejar de pensar que puedo estar trabajando con mi hija. y eso es algo que yo siempre transmito con la gente que trabajo en todo el hospital acá somos, entre el pediátrico y este hospital, somos más de 5.000 funcionarios. Y siempre lo digo y lo puedo repetir mil veces hay que pensar que estamos trabajando con un hijo nuestro, con una hermana nuestra, siempre. porque es la mejor manera de lograr llegar y porque a cualquiera nos puede pasar. Pero te hace sentir muy cerca de la gente y para mí eso es lo que hace la diferencia. Yo me pongo en el lugar de ellos y eso es lo que más me siento. Cada nacimiento en particular además es un hecho absolutamente irrepetible, maravilloso, que para uno es un privilegio poder participar de ese hecho, más no sea como observador o actuando, ¿verdad? La mayoría de veces como observador, pero cada uno es un evento único. Los protocolos nos sirven para ordenar las conductas que tenemos que hacer y sobre todo como un checklist para no omitir tomar medidas de acción frente a determinados casos clínicos. En nuestra maternidad estamos con un proyecto de utilizar las buenas prácticas en la asistencia del parto, que son prácticas que son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y en realidad lo que hacemos es tratar de promover la deambulación durante el trabajo de parto, métodos no farmacológicos de alivio del dolor, el uso de pelotas. Tenemos la posibilidad de que las mujeres tengan su parto en forma vertical, sentadas o en cuclillas. Logramos conseguir dos banquitos de parto que eso hace que saquemos aquella idea de que todas las mujeres tienen que parir en posición ginecológica, que muchas veces no es la más cómoda para la señora. Entonces promovemos los partos en sentados, en cuclillas o en cuatro apoyos que depende de la forma en que le quede más cómoda a la señora para tener a su hijo. Realmente se han hecho estudios y se sabe que además de ser más fisiológica tiene muchas ventajas como que el trabajo de parto es más corto, el trabajo de parto dura menos, requiere menos necesidad de pisiotomía o de uso de forceps y la mujer visualiza y participa mucho más activamente de su parto y no se queda en una posición tan pasiva como muchas veces pasaba en la posición ginecológica. También promovemos el contacto piel a piel de la madre con el niño y el clampeo oportuno del cordón umbilical, que también son medidas que favorecen el apego, la lactancia, todas buenas prácticas para esta mamá y esta recién nacida. En los últimos diez años, y sobre todo ahora en este último periodo, lo que hay es una apuesta cada vez más clara a la calidad de atención, a la personalización de la atención, a tratar de que las mujeres que aquí se atienden, que son en general las más vulneradas en sus derechos, sean sujetos de derechos justamente, que lo entiendan y que lo exijan y nosotros como personal de salud, como un equipo multidisciplinario muy complejo, estar siempre conteste de que lo primero son las pacientes y los recién nacidos y tenemos un sentido de pertenencia porque tenemos bastante coordinación y confianza entre lo que estamos haciendo en diferentes niveles. Hay instancias de capacitación permanente, hay instancias de poder dialogar con todo el funcionariado y los puntos de vista, ya sea de la Comisión de Asuntos Internos, sindical, de las posiciones que tienen los diferentes estamentos, son siempre considerados a la hora de la toma de resolución. El Hospital Pereira Rosel es un centro de referencia nacional en lo que tiene que ver con maternidad y hoy vamos a asistir a un parto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Usa los pulmones de aire y trancalo abajo. Saltá el aire, toma aire. Escuchá los ratitos. Ya todavía no te tenés confianza todavía, vos cuando venga la contracción no filmás miedo. Lleno los pulmones de aire y fuerza abajo con perversa, estando sin miedo. Va a llegar un momento que ese reflejo de pujar vos no lo vas a poder controlar. No van a venir ganas y vas a tener que pujar, pujar, pujar. Al principio a veces cuesta porque viste que entre que tenés la analgesia y todavía no tenés mucha sensación y todavía no sabés mucho pujar, pasan las primeras veces que no te salen. Pero después vas a ver que va a llegar un momento que no vas a poder parar. Una de las cosas que salieron las dos comentando que a uno le está bien, es parte de la profesión, pero que le parece raro decir que lindo parto. Fue lindo sí, porque fue vertical que era la posición que quería la paciente, fue con analgesia, entonces si bien estaba cansada porque estuvo bastante rato pujando en realidad, le costó un poquito encontrar la manera de hacer la fuerza porque no tenía mucha sensación por no tener dolor, pero estuvo bien, estaba tranquila. Entonces después de que encontró la manera de la comodidad de poder hacer fuerza, fue sin problema. ¿Cuáles son los pasos que se siguen en parte del protocolo luego del parto, pero te estoy hablando todavía dentro de sala? Eso ya depende un poco más de los neonatólogos con los que trabajamos en el equipo. Después que se corta y que se secciona el cordón, se sacan sangre para algunas exámenes de rutina del cordón, como el grupo sanguíneo, HIV, BDRL. La niña es examinada por los neonatólogos, se seca, se le da vitamina K para prevenir las hemorragias y crea ocular para prevenir infecciones. ¿Cuáles son los pasos que se siguen ahora? Veo que le hacen todos los estudios a la niña, ¿cuándo se le informa el estado de la niña a la mamá? Los pediatras en realidad en este caso estuvo todo bien y ya dijeron los pediatras que se iba con la madre a lo que nosotros llamamos alojamiento conjunto, que es que queda ella en un cuartito con la bebé. Esta unidad es un modelo de intervención que se creó para justamente derivar y enlazar los pacientes con el hospital y el primer nivel de atención y su territorio, para lograr una continuidad asistencial de estos pacientes. Estos niños, sabemos que las familias y los niños que nacen en el Hospital Pérez Rosel, muchos tienen una vulnerabilidad biológica y social que son importantes, entonces lo que nosotros hacemos es tratar de captar, identificar estos niños para poderlos justamente enlazar con el territorio y lograr esa malla de protección social que ellos necesitan. Entonces tratamos de que todos se vayan con la cédula de identidad, que eso es un, la realidad es un mandato. La saca saca mismo. Claro, la saca saca mismo, que es un mandato del hospital, que todos se tienen que ir con la cédula de identidad. Siempre hay problemas, o los que nacen en parto en domicilio, o los que no, no sé, hay algunos problemas que tratamos de solucionárselo para que se vayan con la cédula sí o sí. Otro, no sé, la tarjeta uruguay social, las asignaciones familiares. Bueno, todo eso, la oficina territorial del Mides, que trabaja acá en el hospital, ayudan a estas familias a iniciar el trámite y después, bueno, terminar con las oficinas territoriales que hay en territorio. Estas son las cajas cuna de emergencia, que son dadas por Uruguay Pese Contigo, que dependen del Mides. La caja viene así, que si querés, agárrala. No pesa mucho, los padres se pueden ir hasta los dos, se la pueden llevar en transporte público. Y adentro de esta caja viene toda una serie de materiales, que son frazadas, termómetros, alcoholes de gel, apósitos para las mamás, para las puérperas, preservativos, jabones. También un enterito, que bueno, justamente este enterito, para que se vayan abrigaditos los niños del hospital. Y bueno, y la caja, que se arma así, se ata en los extremos. Esto es un material calentito, es un colchón duro, como indica, para prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante, un colchón duro que no tenga absolutamente ni frazada, ni nada, por eso se da esta frazadita donde se pone el bebé adentro. Se lo puede complementar con alguna otra frazada, pero ya entre eso y esto. Y el bebé duerme seguro, no hace el colecho con los padres, esto se puede poner arriba de la cama de los papás, pero siempre está aislado y bueno, no hay riesgo de asfixia. El que ingresa a nuestro servicio, aproximadamente un 12 por ciento de los niños, por alguno de los una razón que nacen, tienen que ingresar. Y después, todo lo que se refiere al aspecto ginecológico de la mujer, ¿verdad? Controles ginecológicos, patologías ginecológicas que requieran intervenciones quirúrgicas. Eso es lo que envuelve el trabajo del hospital de la mujer en líneas generales. Como siempre decimos en torno a una mujer embarazada, todo está bien y estamos todos preparados para que los resultados sean los mejores, la sociedad, la familia, ese núcleo familiar. Pero también en el control y en el seguimiento del embarazo es muy dinámico y de un momento a otro es cuando pueden pasar las cosas, que por suerte son en la minoría de los casos, pero para eso es para lo que uno tiene que hacer. El hospital de la mujer cuenta con un área específica para la atención de las mamás y sus bebés. El área de maternidad también cuenta con la atención para los familiares de los pacientes. Todos los días nacen decenas de bebés en este hospital y tuvimos la oportunidad de presenciar un parto. ¿Cuáles son las funciones que cumple el hospital de la mujer? La asistencia de la mujer en la etapa del embarazo, sobre todo los embarazos de alto riesgo, que son los que se controlan acá, y el ingreso durante el trabajo de parto a parto y puerperio. La asistencia de los recién nacidos con patología. Es un centro de referencia nacional, o sea vienen pacientes de todo Uruguay con casos complejos a esta maternidad y además tiene la particularidad de que trabajamos en conjunto facultad con ACE. Por lo tanto hacemos asistencia y docencia al mismo momento. Tiene además la particularidad que asistimos a una de las poblaciones más vulnerables de nuestro país, la población más necesitada, más vulnerable de todo el Uruguay, terminan muchas veces en nuestra maternidad. ¿Primero dejaste al papá? No, segundos. ¿Entonces estás menos nervioso? Sí, menos nervioso. ¿La primera vez cómo fue? Y la primera vez sí, fue unos nervios sí, bárbaros, pero ahora no tanto. El hecho del ambiente que encontrás acá y la tensión. Hoy en Cámara Testigo conocemos el Hospital de la Mujer del Pereira Rosel. La población más necesitada, más vulnerable de todo el Uruguay, terminan muchas veces en nuestra maternidad. Es la maternidad más grande del país. Siempre decimos uno de cada seis uruguayos uruguayas nacen en Pereira Rosel. ¿Primero dejaste al papá? No, segundos. ¿Entonces estás menos nervioso? Sí, menos nervios. Este centro hospitalario de Pereira Rosel tiene el equipamiento, tanto en incubadoras, monitores y ventiladores, como no hay en ningún otro lugar, ni público ni privado. Estar preparado. Y en ese dinamismo es que se mueve el Hospital de la Mujer. Sobre todo el sector más móvil en cuanto a movilidad propiamente dicha de pacientes, pero también en la evolución de cada caso en particular, es el sector de la maternidad del Hospital de la Mujer. Donde el transitar de mujeres embarazadas con patologías y sin patologías, acordémonos que estamos en particular controlando, por suerte, la mayoría de las veces, mujeres sanas, que están transitando una parte de su vida reproductiva en la cual nosotros lo que hacemos básicamente es acompañar y controlar para que no haya complicaciones. Entonces en ese dinamismo nos movemos diariamente. Acá uno llega en la mañana y no sabe cómo termina la noche, el día y en qué tema estamos. ¡Gracias!